Vamos a comenzar la semana, querida gobernadora, intendente, autoridades del club, fundadores, ministros de mi equipo que me acompañan hoy, como siempre, todos los chicos de patinaje. Yo nunca aprendí a patinar, ¿sabés? Bueno, acá estoy, estoy bien, fue lo primero que dijo. Obviamente después se referenció y hizo alguna mención. Obviamente con relación, lo hablamos más temprano, a lo que son las tarifas, en este caso la tarifa de electricidad, que le baja un 40% del 400 mínimo que tuvieron algunos aumentos, porque estamos en el 400 y el 1000%, digo, pero bueno. Déjame aclarar una cosita de entrar en el tema de la salud, que es para los 4.000 clubes que están inscriptos, sobre 20.000. Ah, claro, tenés razón. Porque habría que anotarse en una lista. Sí, en padrón. Claro, hay 4.000 clubes sobre 20.000, o sea que este beneficio es para 4.000 sobre 20.000. Pero bueno, el tema del que vamos a hablar es la reaparición del presidente Macri después del episodio cardíaco, de la arritmia que tuvo el último viernes, que fue, la verdad, bastante polémico. La noticia, nosotros estábamos todos atrás el viernes de esta noticia, cuando se conoció en horas de la tarde, a esos de las 6 de la tarde, la internación en la clínica Olivos. Después lo desmintió el gobierno. Que es donde la quina, ¿no? Claro, de hecho, difundió imágenes de Mauricio Macri con cuatro periodistas, con los que estaba haciendo un off the record, diciendo, no, que va a tener noticia de nada si está acá reunido con periodistas. Pero una hora después pasó lo que se dijo una hora antes que había pasado. Macri terminó internado en la clínica Olivos, según informan desde el gobierno, después que terminó, o sea, antes de empezar esa reunión, Macri ya le había manifestado a su médico que no se sentía bien. El médico lo revisó, le dijo, no es serio, podés seguir trabajando. Hizo esta reunión con colegas y después, Mauricio Macri, cuando se estaba por ir, dijo, pero no me siento, no me termino de sentir bien. Lo volvió a revisar el médico y ahí sí lo internaron en la clínica Olivos. O sea, terminó pasando lo que periodísticamente se había conocido a las antes, pero según el gobierno no pasó a las 6 de la tarde, sino que pasó a las 8 de la noche. La verdad, bastante desprolija la información por parte del gobierno, porque fue exactamente la versión que se había dado a las 6 de la tarde y que el gobierno negó pasó a las 8 de la noche. Sí, aparte hablamos de una rica, ¿no? Es decir, el médico de la unidad presidencial diciendo que les pidió al presidente que iba a un cambio, eso fue una de las primeras informaciones, y por lo que yo pude hablar, que hablé con dos cardiólogos, y me decías que, bueno, que puede ser que una expresión de una persona que nunca haya tenido ningún tipo de episodio tenga una arritmia, y que no sería algo tan grave, de no ser, en el caso de que en este caso Mauricio Macri ha sido medicado. Y ahí es donde algunos cardiólogos le prestan atención. Es decir, si efectivamente el gobierno está diciendo todo lo que es, porque en un caso de la arritmia no siempre se lo medica a la persona que acarrea una arritmia. Una arritmia puede tener vos, puede tener yo con un exceso de trabajo, pero cuando pasa así a ser medicado, ya es otra cosa, ¿no? Sí, nosotros acá podríamos tener tranquilamente varias veces un par de arritmias. Pero bueno, y otro temita que es secundario, pero bueno, hay que decirlo, cuando Mauricio Macri asumió prometió que se iba a atender en hospitales públicos, bueno, esto lo terminó pasando. Se ve que la urgencia lo hizo cruzar la calle, que va a poder fallar con su promesa. Pero bueno, hoy volvió, estuvo en este club de Avellaneda para hablar de este tema, dijo estoy bien, episodio superado, esperemos que se sea... Igual te da la pauta, esto es algo que yo siempre te digo, ¿no? Y es que el gobierno nacional siempre ha sido muy crítica de la política del gobierno de Cristina, o del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por cómo se manejaban, por cómo trataban la prensa, por cómo divulgaban la información. Y ha sido muy crítico cuando la presidenta tenía un episodio, o sea, se da un chequeo, por qué no cuentan la verdad, por qué no dicen la información como es. Y en el fondo, siempre lo veo que le criticaba al gobierno anterior, son muy particulares. Sí, Cristina Fernández solía tener problemas de alta presión, siempre agarraban picos de presión y era habitual que suspendiera actividades cuando le agarraba un pico de presión, sobre todo si era en el interior del país, porque volar no ayuda, entonces, y era tema de comentario claramente, es cómo se manejaba la unidad médica presidencial, pero bueno, lo cierto es que el viernes, digo, estamos hablando no del tema de salud, que gracias a Dios está todo bien, sino del problema de cómo se comunicó. O sea, nosotros en el noticiero dimos un urgente, apenas se conoció la noticia, después el gobierno lo desmintió y después resulta que estaba bien el urgente que habíamos dado en CN23, así que hubo allí alguna desprolijidad en la comunicación que, bueno, esperemos que no se repitan los problemas médicos, pero tampoco los problemas de comunicación. Gracias, Fer, repasamos ahora más noticias bonaerenses. Allá en el casino, clandestinos.